Vamos a recordar los tipos de proyectos en la LTI, que son seis. Estos proyectos tienen que ver con innovación tecnológica, con formación en tecnologías de la información y la comunicación. Esto se refiere como a alfabetización digital. El tercer tipo es de diseño y desarrollo de sistemas. El cuarto es gestión de información. El quinto, gestión tecnológica. El sexto, integración tecnológica. Cuando ustedes estén diseñando este nuevo proyecto o retomando su propuesta del año anterior, deberán pensar en qué categoría o en qué tipo de proyecto están trabajando y esto les va a permitir orientar el trabajo que lleven a cabo durante todo el ciclo escolar. En esta lámina siguiente viene la descripción de cada uno de los tipos de proyectos. Que bueno, me permitiré mencionar rápidamente. Los proyectos de innovación tecnológica tienen que ver con la creación o mejora de un producto o servicio tecnológico. El tipo de proyecto de formación en tecnologías tiene que ver con la capacitación sobre el uso, implementación y gestión de las tecnologías de la información y la comunicación. Gestión tecnológica se refiere a gestionar aspectos relativos al uso productivo de las tecnologías de la información y la comunicación en una organización, auditoría de sistemas, informáticos y de los procedimientos de uso para realizar propuestas de mejora en una organización. Los proyectos de integración tecnológica o innovación con tecnología tienen que ver con el desarrollo de propuestas de intervención para la inserción de tecnologías de la información y la comunicación en diversos ámbitos. Y cuando ustedes piensen en un proyecto de tipo diseño y desarrollo de sistemas, tiene que ver con la construcción sistematizada de un elemento de software para un propósito específico. Y los proyectos de gestión de información se refieren al análisis, síntesis, comparación, recopilación, divulgación, interpretación y evaluación de información relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación. Estos son los tipos de proyectos en este programa educativo. Les recomiendo que lo tengan muy presente durante el trabajo en cada ciclo escolar. Muy bien, entonces nos iríamos al apartado de asuntos generales, que me parece importante retomar, a pesar de que ustedes ya van muy avanzados en la trayectoria de la ruta de formación. Bueno, comentarles rápidamente sobre el diseño de los cursos. Ustedes tienen asesores que los acompañan durante todo su proceso de formación. Sin embargo, quienes diseñan los cursos no siempre son ellos. El proceso de diseño de los cursos, de manera muy general, les diría que es a través de un equipo de expertos disciplinares o en la materia que se está diseñando. Y los expertos en el modelo educativo de este sistema, que tienen toda la visión pedagógica y de diseño de actividades, que trabajan en común, hacen un diseño y los asesores, en la mayoría de los casos, llegan y ejecutan o siguen las actividades que ya alguien más diseñó. Me parece importante comentarlo porque luego nos llegan correos diciendo, esta instrucción que puso mi asesor no fue clara y no la entendí. Pero bueno, no es un… y ellos no pueden modificar los diseños. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de atender todas las observaciones que sobre el diseño de los cursos ustedes puedan tener, porque estamos en un proceso permanente de rediseño y actualización de los cursos. Por otro lado, en cuanto a la operación de los cursos, les quiero comentar que este ciclo escolar tuvimos en la página de Metacampus, en la página principal, un apartado que se denominaba aspectos a considerar en el calendario 2011-A, que era como el gran paraguas que cobijaba la operación de todos los cursos en este ciclo escolar. Les invito a que lo revisen porque es como este margen hacia donde vamos a estar trabajando durante todo el ciclo escolar. Hablamos de entregas, de tiempo de respuesta de los asesores, este tipo de respuesta que pueden ustedes esperar, respuesta o retroalimentación a sus actividades, entre otros aspectos que pueden ser de interés para ustedes. Entonces, el siguiente punto que me parece muy importante retomar es el de la comunicación y en este sentido quisiera recordarles que es muy importante que ustedes se pongan en contacto directamente con sus asesores cuando quieran tratar algún asunto que tenga que ver con la operación de la materia o con el envío de alguna actividad, porque luego sucede que nos mandan el correo a la coordinación de la licenciatura y nosotros pues supondrán que contando con más de 700 estudiantes activos, pues no podemos atenderlos de manera inmediata a todos los mensajes y creo que podemos optimizar la respuesta, el tiempo de respuesta en función de que ustedes se dirijan a quien corresponde. Entonces, nos pueden poner copia de todos los mensajes que ustedes deseen, pero sí es muy importante que su primer contacto sea con su asesor del curso. Entonces, eso como que lo tengamos muy presente todo el tiempo. Enseguida hablábamos de aspectos a considerar en la operación del ciclo escolar, que es lo que había mencionado anteriormente y que tiene que ver con la operación de los cursos durante este periodo. Y también nos toca hablar de los estatus administrativos en los que ustedes pueden en algún momento o ya cayeron o pueden requerirlos y aquí menciono como los más importantes. Uno es el de la licencia, al que ustedes como estudiantes de este sistema tienen derecho, bueno, por diferentes razones a veces nosotros registramos materias, pero no podemos continuar con el ciclo escolar y para evitar una sanción, pues podemos solicitar una licencia. Todavía tenemos hasta el primero de abril para que envíen su solicitud en caso de que ustedes lo consideren oportuno por alguna situación que estén pasando en este momento, pero sí es muy importante que pues tomen el tiempo y sepan que para que pueda aplicar también y ciertas condiciones que debemos cumplir, como el ser alumnos regulares, es decir, no adeudar ninguna materia y además no tener adeudos económicos con la institución. El artículo 33, a ver, aquí hay una observación. Jesús Rodríguez pregunta, ¿y cuando el asesor no responde en un tiempo considerable, qué se hace o cuál es el tiempo establecido para ello? Muy bien, el tiempo que tienen los asesores para responder, para retroalimentar y evaluar sus actividades es de cuatro días, máximo cuatro días hábiles. Entonces, si ustedes mandaron una actividad el fin de semana, el sábado, a partir del lunes vamos a empezar a contabilizar los días que demore el asesor en darles una respuesta. En este caso, cuando ellos no responden, cuando no les envían la retroalimentación y evaluación de manera oportuna, nosotros a través del monitoreo automatizado que tenemos, les estamos mandando un correo al asesor recordándole que tiene actividades pendientes por evaluar y por retroalimentar. Si el asesor, después de… y dejamos pasar dos días más, si a los dos días él sigue sin retroalimentar, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y les avisamos sobre la situación que se haya presentado. Generalmente, los asesores responden de manera oportuna a nuestros comunicados y nos informan. A veces, como a todos nos sucede, se les presenta alguna situación inesperada o alguna cuestión de salud que necesitan atender y por lo tanto tuvieron que ausentarse o bueno, en cantidad de situaciones que se presentan. Pero nosotros procuramos sobre todo que ustedes estén informados para que no tengan esta sensación de que por ahí quedaron abandonados o que hay, no sé, un atraso importante en el seguimiento de su proceso de aprendizaje. Entonces, eso es cómo procedemos. Y bueno, sí hemos llegado a casos extremos en los que sustituimos al asesor. Sí nos hemos visto en ese caso y lo tenemos que hacer y lo hemos asumido como corresponde. ¿Algo más? Muy bien. Estábamos revisando entonces el asunto de los artículos. Cuando ustedes no aprueban una materia, en esta modalidad virtual no contamos con exámenes extraordinarios. Entonces, ustedes tienen la obligación de volver a registrar esa materia y cursarla y aprobarla en el siguiente ciclo escolar inmediato. Entonces, lo que tienen que hacer es que tienen una primera oportunidad. Si después de esa primera oportunidad ustedes no aprueban la materia, se les va a sancionar con el artículo 33. Y entonces, ustedes deberán solicitar a la coordinación de control escolar que se les aplique el artículo 34 para que se les permita cursar y aprobar por tercera ocasión esa materia. Si ustedes después de tres oportunidades no aprueban la materia, se les da automáticamente de baja del programa educativo. O sea, ustedes pueden reprobar una hora y en el ciclo siguiente otra y en el ciclo siguiente otra, pero las van aprobando conforme pasa el tiempo adelante. Pero si una misma materia la traen arrastrando y llegan hasta tres oportunidades y no la aprueban, corren el riesgo de que sean dados de baja del programa educativo. Entonces, les pido que estén muy atentos y que siempre, otra vez reitero, la comunicación con los asesores para que en el caso que se presenta alguna situación de salud o alguna situación laboral o algún cambio de domicilio que luego, bueno, puede ser también que se presente, hablen con los asesores y negocien con ellos alguna fecha de entrega para sus actividades y evitar un atraso mayor que les represente la reprobación del ciclo escolar. Todo esto lo encuentran ustedes en la página de la normatividad de la Universidad de Guadalajara, en la página web www.udg.mx, donde podrán encontrar en el apartado de normatividad todos los reglamentos y documentos legales de esta institución con relación a la promoción de alumnos y evaluación y todo esto que estamos abordando aquí. Bueno, el siguiente punto que estamos revisando tiene que ver con las fechas importantes de este calendario. El fin de cursos es el 25 de junio de 2011. Vamos a contar este ciclo escolar con 19 semanas de trabajo, a diferencia de otros calendarios que tenemos 17. Entonces, ustedes podrán tener un margen al final del ciclo escolar, después de entregar su última actividad van a tener oportunidad de corregir a lo mejor en algunos casos las actividades para obtener una mejor evaluación. El vencimiento de su orden de pago de este calendario vence el 1 de abril de 2011. Todos ustedes tienen la posibilidad de hacer ajuste en su registro durante la semana del registro de materias o bien una semana después de que iniciamos el ciclo escolar pueden solicitar la baja de alguna de las materias que hayan elegido. Esto es muy importante porque luego, no sé, por ahí en mayo, un mes antes de terminar el ciclo escolar, nos solicitan darlos de baja de alguna materia porque les está yendo mal o por cualquier razón. Y bueno, esto no es viable. Solo tenemos un periodo al arranque del ciclo escolar dedicado a este proceso. Y el registro obligatorio de materias para el siguiente ciclo escolar, que es el 2011-B, se va a llevar a cabo del 18 al 22 de julio de este año. Para el asunto de condonación de pago, se publica una convocatoria al inicio de cada ciclo escolar y en este momento tengo entendido que ya les mandaron su dictamen a todos los que participaron para el calendario 2011-A. Entonces, bueno, esto sería como mi aportación en esta tarde. Me gustaría saber si hay alguna pregunta y bueno, nosotros otorgaríamos la respuesta o contestaríamos con una nueva pregunta en caso de que así se requiriera. Y bueno, me gustaría aprovechar que está aquí Miriam Montiveros, quien es una pieza clave en esta licenciatura, he de confesarlo. Ella trabaja prácticamente en todos los ámbitos de este sistema. Ella es parte de quien vigila, bueno no vigila, que monitorea el trabajo del curso de selección y bueno, está la formación de asesores y una serie de cosas que hacen que toda esta maquinaria pues trabaje como tiene que ser. Y me gustaría que ella les dirija algunas palabras y les comente, o que les dé algún tip o que les diga lo que quieran esta tarde. Adelante Miriam, por favor. Adelante Miriam Montiveros Pues, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, me gustaría…